¡Hola a todos simmers! Bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis estamos en un vídeo de un formato un poco más distinto porque estoy aquí en grande, dime tú que hago yo aquí en grande, ¿qué está pasando? Pues os lo cuento ahora mismo Os tengo que contar que he implementado en el canal la nueva opción de unirse, ¿vale? Para los que queráis apoyar el canal de alguna forma un poco más directa, podéis hacerlo, ¿vale? Simplemente tenéis que uniros y os va a dar tres opciones, que eso os lo voy a contar ahora mismo Pero antes quiero recalcar que el unirse al canal no significa que el contenido vaya a cambiar, que vaya a perder calidad, no, nada de eso De hecho, el contenido va a seguir siendo el mismo, la calidad va a seguir siendo la misma Voy a seguir con el mismo descontrol sobre los días que publico, así que no tenéis que preocuparos por nada de eso Porque esto va a seguir todo siendo igual Así que os cuento, ¿qué pasa con esto de unirse? ¿Qué es? ¿Qué os estoy contando yo aquí? Pues veréis, esto es una forma que hay que podéis pagar mensualmente el dinero que queráis Claro, hay varios niveles, hay tres y podéis elegir el que más queráis, ¿vale? A ver, esto va a ser gracioso porque he hecho tres niveles que lo he enfocado un poco al Planet Zoo Porque ya que es un juego que me está dando tanta vida, quería hacerle una especie de homenaje Y he puesto nombres de animales, ¿vale? Espero que mi animal personal, mi perro, no esté haciendo demasiado ruido Porque si no, para detectar esto me voy a reír un ratito ¿A que sí, gordito? ¿A que me vas a hacer que me ría yo un poco? Claro que sí, bebé Bueno, chicos, que sigo, que si no es que yo me lío con el perro porque es tan bonito que yo me lío Os cuento, como ya decía, hay tres niveles, ¿vale? El primero sería el nivel Facóquero Y de verdad que os digo que eso no es un insulto ni es nada Es que a mí el Facóquero me gusta muchísimo O sea, es el Pumba y a mí Pumba me gusta mucho Entonces el nivel más bajito sería el Facóquero, ¿vale? Que pues tendría un coste mensual de 1.99 Esto lo podéis anular cuando queráis No hay permanencia, lo mismo te unes que te desunes O sea, da igual, no pasa nada Y en el nivel Facóquero pues tendrías una insignia de fidelización Emojis personalizados Y reconocimiento público El reconocimiento público es simplemente que cada vez que alguien nuevo se una Pues yo les saludaré en el siguiente vídeo que vaya a subir, ¿vale? Entonces, como he visto que varios me estáis diciendo en los comentarios que os alude Que si no sé qué, pues he metido esto porque me parecía que pues mira, por 2 euros Pues yo os saludo, no pasa nada El segundo nivel sería el Panda Rojo, ¿vale? Este tendría un coste de 2.99 Y incluiría, lo estoy leyendo aquí abajo, ¿vale? Por eso me vais a mirar para abajo Incluiría acceso a chat exclusivos en directo, ¿vale? Que esto significa que cuando hagamos directo vamos a poder tener un chat aparte No sé si se puede hacer, yo creo que sí, yo lo he visto a gente que lo hace Pero yo lo intento porque seguro que se puede de alguna forma Entonces tendríamos el acceso a chat exclusivos en directo Por el que os voy a poder leer mejor que en un chat donde estemos todos, ¿vale? También tendríamos votaciones exclusivas para decidir futuros juegos y vídeos Esto significa que yo mensualmente os iré preguntando Qué juego queréis nuevo que traiga Qué tipo de vídeos queréis que traiga Si hay algún vídeo que os haga especial ilusión también traerlo Así que esto va a ser un poco para que me ayudáis a decidir Y sobre todo más que ayudar para que yo traiga lo que realmente queréis Así que pues a mí me parece esto una idea genial Para tener un poco más de contacto con vosotros El nivel panda rojo para mí es el más sencillito Porque ya tiene un poquito más de cosas interesantes Luego tendríamos el último nivel que solamente he hecho tres Y como ya he dicho no quiero que sean súper caros Este tendría, este es el oso del Himalaya, ¿vale? Este tendría un coste de 4,99 Y ya incluiría una emisión en directo para miembros del canal una vez al mes, ¿vale? Esto lo dice el mismo anunciado Emisión en directo para miembros del canal una vez al mes ¿Qué quiere decir? Pues que una vez al mes voy a hacer un directo especial para los miembros oso del Himalaya, ¿vale? Ya está, no tiene más Y además con los juegos que me digáis Siempre y cuando no me vaya a gastar yo aquí 60 euros para hacer un directo Porque la verdad no me compensa Yo lo siento, no soy youtuber famosa ¿Qué más incluiría? Pues unos gifs exclusivos, ¿vale? Esto es un poco chorrada pero está guay Y luego también un acceso a un Discord súper VIP ¿Esto qué significa? Pues que yo tengo pensado hacer un Discord normal para el canal Pero tenemos la opción de hacer uno VIP para que sea todo como más Más pequeñito, más directo, más... No sé, más... Más... Bueno, básicamente es que podamos hablar de tú a tú En un sitio un poco más reunido, más VIP Como la propia palabra dice Y os pueda leer bien a todos los que seáis osos del Himalaya Que para eso pagáis 4,99 al mes Así que nada chicos, estos serían los 3 niveles, ¿vale? Pero sobre todo quiero que entendáis Porque esto es muy importante para mí que lo entendáis Que el contenido del canal va a seguir siendo el mismo Va a seguir viendo vídeos pues siempre que me apetezca Y bueno, no tenéis que preocuparos de nada Simplemente son beneficios porque sé que algunos queréis apoyar el canal De alguna forma un poco más directa Y como a mí me parece un poco demasiado lo de las donaciones Porque es como dame tu dinero por nada A ver que sí que esté haciendo los juegos y tal Pero bueno, X, da igual Pues quería daros algo a cambio Algo más que no sea solamente dame tu dinero y ya está Eso me parece mal Entonces pues bueno, os pongo esas opciones Que son simplemente beneficios para algunas personas Para los que no queráis pagar nada Pues seguiremos igual con vídeos todos los días que apetezca Y ya está Así que bueno, para los que os queráis unir Es muy fácil, ¿vale? Al lado del botoncito de suscribirse Hay un botón que pone unirse Cuando le das ahí ya entras en lo que es para unirse Te dice pues los tres niveles que hay Ya eliges el que quieras, el que mejor te va Y ya pues ya a partir de ahí hablamos Podemos estar en contacto totalmente Para cualquier duda que tengáis Me lo preguntáis o lo que sea Podéis hacerlo por comentarios o por Twitter Por mensaje directo Me dices, mira, me estoy uniendo y no sé X cosa Lo que sea, ¿vale? Eso ya lo vamos hablando Y nada chicos Esto es todo, esto es todo amigos Nada, en serio chicos Que espero que os haga tanta ilusión como a mí, ¿vale? Porque es, ya os lo digo Es una forma muy sincera y muy sencilla Y muy directa de apoyar el canal Con muy poco dinero Ya os digo que poner lo más caro es que me parece Para eso pago Netflix, ¿sabes? Pues eso Así que nada chicos Ya está, espero que no os moleste Que haya subido este pequeño vídeo así Diferente para explicaros esto Porque no me parecía bien subirlo en un vídeo de un juego Y meteroslo ahí como Toma spam, ¿sabes? Yo lo dejo aquí Y quien quiera verlo que lo vea Y quien no, pues nada Así que nada chicos Ya sí Ya que tengo todo explicado Ya me callo Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!